En el día de hoy hablaremos de temas de educación y los estragos que sigue causando el desbordamiento del río Cauca. Los invitamos a ver nuestros titulares. Asociación de Maestros de Córdoba se unen al Paro Nacional de Educadores. Se tienen previstas marchas para la próxima semana. Institución Educativa San Jorge del municipio de Montelíbano presenta deterioro en su infraestructura física. Directivas del plantel piden pronta intervención. Se realizó en el municipio de Montelíbano la jornada académica Camino al Éxito, donde se busca la construcción del Plan Educativo Municipal. Siguen las afectaciones en Caucasia a causa de las lluvias. Algunas escuelas del municipio continúan inundadas. La alerta se mantiene. Desde Caucasia, Antioquia, emite ENP Noticias. La Asociación de Maestros de Córdoba, ADEMACOR, se unió al Paro Indefinido de Docentes que promueve FECODE en su intención de diálogo con el Gobierno Nacional. En el municipio de Montelíbano, los profesores realizaron una asamblea extraordinaria para evaluar la posición que tendrán con respecto al pliego de peticiones. El pasado 11 de marzo se dio inicio al Paro Nacional convocado por FECODE. En Montelíbano, se realizó una asamblea informativa con todos los docentes y directivos de las instituciones educativas públicas para explicar la problemática y objetivos de este Paro Nacional. Estamos en el marco del Paro Nacional del Magisterio Colombiano por el incumplimiento a los acuerdos nacionales con la federación y con el sector estatal, pero también por el incumplimiento o la no negociación con la federación. Hoy el Gobierno Nacional viene desinformando a los maestros o a la opinión pública diciendo que están negociando con FECODE. Los maestros aseguran que el Gobierno Nacional se ha negado a la negociación del pliego de peticiones realizado por la federación, principalmente lo que tiene que ver con los puntos económicos, como el aumento salarial. Pero también ha dicho el Gobierno Nacional que los puntos que tienen que ver con la parte económica no son negociables, que los decretos 490, 501 y 915 que son lesivos para el Ministerio y la educación pública tampoco son negociables. Y así como el tema de aumento salarial para el año 2017, donde estamos pidiendo sobre la inflación causada del 5% porque es un derecho que tenemos de acuerdo a la sentencia del Consejo de Estado. Los educandos también mantienen esta lucha por el mejoramiento de la educación pública. Manifiestan que las principales problemáticas en los planteles educativos radican el mal estado de las instalaciones, la falta de comedores escolares y servicios de agua potable, problemáticas que van desde la zona rural a cabeceras municipales. El Gobierno Nacional quiere hacer lo que se llama la jornada única. Por ejemplo, en el caso de nuestra institución educativa San Jorge, ¿cómo se va a implementar una jornada única? Tenemos tres. ¿A dónde echamos los otros estudiantes? Este año no hay alimentación. ¿Cómo es posible que no tengamos una silletería? Vaya y mire las instalaciones. Entonces el rector no puede invertir los dineros allí. Es el Gobierno Nacional que tiene que hacer nuevas instalaciones. Allá no tenemos biblioteca, no tenemos una buena silletería, allá no tenemos sala de música, allá no tenemos para hacer un justo deporte. No hay comedor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Eso es lo que estamos reclamándole al Gobierno. El lunes 15 de mayo se estará realizando la institución educativa María Goretti, un espacio de reflexión del Día del Educador, el cual contará con actividades culturales. Preocupadas se encuentran las directivas de la institución educativa San Jorge del municipio de Monte Líbano debido al deterioro que presentan algunas edificaciones del plantel. El rector de la institución educativa solicita a las autoridades gubernamentales una intervención pronta ante la problemática del colegio. La institución educativa San Jorge ha sido por décadas una de las escuelas más grandes y representativas del municipio. Hoy muestra en su parte estructural un alto grado de deterioro, lo que ha empezado a preocupar a las directivas del plantel educativo. El municipio de Monte Líbano, la institución educativa San Jorge, se merece ya que la infraestructura sea nueva. ¿Por qué? Porque es que hacerle modificaciones a esta planta física vieja y obsoleta es como botar la plata. La institución educativa San Jorge, por sus estudiantes, por sus padres de familia, por la trayectoria que tiene, ya necesita una planta física nueva, con toda su dotación nueva y los materiales didácticos. A pesar del estado en que se encuentra la infraestructura de la institución, maestros y alumnos continúan realizando su labor, a la espera de que los entes encargados acudan al llamado y se haga lo correspondiente para que pronto puedan mejorar sus condiciones educativas. Venimos laborando y hacemos nuestro mayor trabajo, nuestro mayor esfuerzo para sacarla adelante, pero somos conscientes de que estamos trabajando prácticamente con las uñas. La locatividad no son las mejores, ni en los salones, ni tampoco en los laboratorios, ni en las salas de sistema. Esto colapsó hace rato, hace rato, sin embargo, venimos dando lo mejor de nosotros para nuestros estudiantes, para nuestros padres de familia. Entonces ya es tiempo de que los entes gubernamentales, hemos estado hablando con el alcalde, hemos estado hablando, se lo hemos solicitado a la gobernación de Córdoba. Además de la institución educativa San Jorge, otros planteles educativos atraviesan situaciones similares. La falta de laboratorios, aulas múltiples o sala de informáticas son las principales carencias. Los días 11 y 12 de mayo se realizó en el municipio de Montelíbano la jornada académica Camino al Éxito, que hace parte de una estrategia que tiene como finalidad tratar temas de análisis e implementación de la jornada única y el trabajo en equipo para elaborar el plan de educación municipal. Del evento participaron rectores, coordinadores académicos, profesores y concejales del municipio, quienes durante dos días trataron temas referentes al modelo de educación a implementar en Montelíbano, como es el caso de la jornada única y el plan de educación municipal. Estamos planificando y queremos hacer un punto de quiebre para saber a dónde podemos llevar a Montelíbano en el campo de la educación a vuelta de 8 o 10 años que abarca este plan, que debe estar obviamente armonizado con el plan decenal de educación nacional, igualmente con el plan de educación departamental y obvio con el plan de desarrollo municipal. El proceso ha sido acompañado por un grupo de asesores representantes del Urabá Antioqueño, quienes ya han tenido la oportunidad de implementar estas estrategias en otros lugares del país y viven en estos espacios la oportunidad perfecta para profundizar e intercambiar conocimientos a través de la práctica. Estamos aprendiendo del proceso que se está haciendo acá porque consideramos que arrancaron por donde es. Hay un proyecto de investigación educativa, o sea, el PEN se convirtió en un proyecto de investigación. Normalmente hay gente que contrata esto como un asunto técnico y esto lo volvieron aquí en Montelíbano, fue un proyecto de investigación y eso ya es una cosa muy novedosa. Pues estamos compartiendo las experiencias que tenemos en municipios que han sido, ya han pasado por un proceso de modernización con nuestro acompañamiento de corto, mediano y largo plazo. Yo creo que el intercambio ha sido muy importante en Montelíbano, por lo menos lo que he podido ver a través de este ejercicio de educación va por muy buen camino, porque es un camino moderno. La agenda del evento contempló diferentes conferencias, direccionamientos estratégicos, articulaciones, metodología, socializaciones y otros temas de importancia que buscan la excelencia educativa en el municipio de Montelíbano. El plan educativo municipal PEN se va a construir y va a marcar, el que marca la línea directamente del hacer de educación en el municipio y de hecho en las instituciones educativas hay un trabajo bien interesante en términos con los desempeños que tienen los estudiantes, en términos con la convivencia y ante todo con abordar la estrategia proyecto educativo institucional llevado directamente a un plan de mejoramiento en cada una de las gestiones. Según el secretario de Educación, este nuevo plan contemplaría mejoras en el sector educativo, abarcando la capacitación y mejoramiento de competencias en docentes y la intervención a infraestructuras en planteles. NP Noticias y la agencia Red Comunicaciones felicita a todas las madres en su mes. A esta hora nos vamos rápidamente a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Para algunos niños y niñas, el mayor peligro está en su casa. La familia debe protegernos, por eso si en tu casa son violentos contigo, llama a la línea gratuita nacional 018000 91 8080. Por las buenas sí aprendo. Y CBF, todos por un nuevo país. No apoye el delito. No compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión. El río Cauca sigue aumentando de nivel e inundando otros barrios del municipio de Caucasia. Las autoridades de emergencia han ayudado a las familias más afectadas a sacar sus enseres. Veamos el siguiente reporte. Una semana completa en los barrios del sur de Caucasia ha de estar inundados, lo que ha afectado las jornadas académicas de la institución educativa Divino Niño, mientras que en la zona rural, las sedes educativas del corregimiento de Margento y Palomar también han sufrido las consecuencias de las inundaciones. Hemos tomado algunos planes de acción, alguna estrategia para mitigar esta eventualidad. De hecho, pues de continuar la problemática ya estaremos trasladando a los estudiantes a unas zonas seguras con tal de garantizarle el derecho a la educación. Los estudiantes y profesores han tenido que alzar las sillas y los elementos escolares para evitar que el agua los dañe. La vereda La Ilusión también ha resultado afectada, por lo que sus directivos piden apoyo a las autoridades locales. Ayer teníamos alrededor de 30 o 40 centímetros dentro de cada aula. Hubo que buscar estrategias para levantar las sillas, los computadores, trasladarlos a sitios más seguros. Las neveras de los restaurantes también hubo que buscar la forma de evacuarlas. Por lo tanto, las actividades escolares están totalmente suspendidas porque no hay condiciones para atender a los niños. Tanto en la zona rural como urbana del municipio, se han visto afectados más de mil estudiantes. Hola, bienvenidos a Región Positiva, el espacio donde les contamos las cosas buenas que pasan en la región del Nudo de Paramillo. Entre esas cosas buenas les contamos la historia de familias cultivadoras de café y de cacao, quienes con su esfuerzo y deseo de salir adelante, hoy son reconocidas en todo el país gracias a su hermosa labor por la paz silenciosa. Pero dejemos que sean los actores de hoy quienes nos cuenten las cosas positivas que pasan en su región. ¡Vamos para Rústula! ¡Vamos! ¡Vamos! Nunca pensé que podría yo viajar con mi familia, venir aquí a Bogotá, conocer a Bogotá, conocer dónde se produjo todo esto. Es como un sueño, pero creo que es hecho realidad. Ya lo estoy viviendo, entonces es muy emocionante ver todo esto con mi familia. Para mí es una experiencia satisfactoria. Incluso hasta ahorita apenas me la estoy creyendo, ¿cierto? Porque un joven de un territorio como tan abandonado, que de pronto no creía en las oportunidades, y hoy ya mostrar la historia, que no es una historia nada más mía, sino que la compartimos mucho más de jóvenes y más colombianos, ¿cierto? Entonces, para mí me llena de orgullo y satisfacción. Lo mismo puede decir mi familia. Mi familia en este momento yo creo que está más orgullosa que yo, ¿cierto? Porque salir como de ese camino. Es un mensaje que le doy a las mujeres colombianas, que podemos luchar, que no nos dejemos, que quizás nos digan que no podemos, que quizás nos digan que las mujeres no somos capaces, que las mujeres campesinas, las mujeres que quizás no tuvimos la oportunidad de salir adelante con un estudio, pero sí tenemos la oportunidad de seguir adelante de otra forma. Entonces sí podemos construir un granito de arena para nuestro país. Pues nosotros nos cambió la vida por medio del cacao, porque nos hicimos como una familia más unida. La Paz y la Enciencia en estos momentos se vienen escuchando por radio, diferentes medios de canales públicos, ¿cierto? Yo cuando me veo ahí, en la presentación de los documentales, eso me llena a mí de satisfacción y orgullo, saber que de pronto cuando uno se pone un propósito lo puede cumplir, y cuando uno tiene el acompañamiento y el fortalecimiento de entidades, pues que tratan de que haya una buena inclusión de los personajes del territorio, en este caso de los jóvenes. En el territorio se ha apoyado mucho el relevo generacional, entonces es orgullo y es mostrar la imagen positiva de nuestro municipio. Cuando prendo la radio en mi casa, cuando prendo la televisión en mi casa, en mi municipio, en Colombia entera, que se siente que hablan de la paz silenciosa, eso para mí y para Colombia entera es como, es mejor que cualquier novela, que cualquier película, en este momento que esté rodando en el mundo, porque es algo que creíamos que nos iba a lograr, y ahora se logró. Nosotros somos la paz silenciosa. A mí me encanta ahora desde la región positiva, ¿por qué? Porque nos cuenta historias positivas, historias buenas, historias que nos dan esperanza, historias que nos dan alegría, historias que nos ayudan a todos a creer en nosotros mismos. Entonces, muchísimas gracias a la región positiva. Es una gran contribución al desarrollo, a la paz, y al camino que este país está tomando. Gracias a la producción, gracias a Colombia Responde, que nos permitió todo esto, y a nuestro cacao, por supuesto. Estas personas incansables hoy hacen la diferencia desde sus territorios, un ejemplo de superación que visibiliza la cara positiva de una región. Recuerden que los actores son todos ustedes, las personas que con sus buenas acciones le están cambiando la cara a la región del Nudo de Paramillo. Yo soy Lucy Quiñones y nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Y con Región Positiva cerramos la información por el día de hoy. Y para que ustedes sigan conectados con la red informativa y enterarse de las noticias que ocurren en el Nudo de Paramillo de manera ágil y oportuna, visiten la página web www.npnoticias.com y también nuestras redes sociales. Nos vemos en la siguiente emisión. Desde Caucasia, Antioquia, emite ENP Noticias.